hola amigos de cocinando con ver hoy le voy a presentar un filete de pescado al vapor este es catfish usted lo puede hacer con el que le guste o pescado gato vamos a empezar poniéndole adobo adobo al gusto yo tengo mi sastón previamente preparado porque así economizo tiempo le pongo un poquito un poquito por los dos lados volteo le pongo por los dos lados para darle sabor por los dos lados igual así se me hace más fácil por eso siempre tengo mi verdura explicada eso tiene de todo un poco cebolla ajíes verduras como cilantro que no puede faltar en la cocina criolla mira cómo va quedando y vamos a ponerle un poquito de pátrica pátrica para que nuestro pescado quede bien colorido un poquito con los dos lados como siempre tenemos que voltearlo para que nos quede con sabor por los dos lados algunas personas no le gustan papricas si tú no le gustan no le ponga yo antes no me gustaba pero después que la probé me encanta ahora vamos a ponerle un poquito de un poquito perdón un poquito de y limón pimienta un sazón de limón pimienta lemon pepper poquito un poquito no mucho pimienta al gusto volteamos para ponerle pimienta en los dos lados recuerden tiene que estar igual de sazonado por los dos lados para que no nos quede una parte sin sabor y lo que no puede faltar orégano orégano lo principal para el pescado es orégano y ajo ajo voy a poner un poquito de ajo en polvo si no tienen en polvo yo también le pongo ajo molido molido ajo natural en este caso lo voy a poner ajo en polvo lo meneamos lo dejamos reposar por unos minutitos ahí lo dejamos reposar para llevarlo al sartén ah perdón vamos a poner el limón un poquito de limón limón para darle el toque final limón y vamos a dejarlo reposar un poquito aquí le voy a poner esta tapa porque la tapa que voy a apresar el té la voy a calentar y le voy a poner un poquito de mantequilla mantequilla para que sea más sano no aceite voy a poner un poquito de mantequilla o aceite verde yo le voy a poner mantequilla en el ahora y la voy a derretir la voy a derretir la voy a derretir mi mantequilla para poner mi pescado lo vamos a poner lo que esparcimos por todo el sartén para que no se nos pegue para que no se nos pegue ya todo el sartén tiene mantequilla y vamos a proceder a poner nuestro filete aquí como por de 5 a 8 minutos por cada lado si a usted le gusta más doradito usted lo deja un poquito más por cada lado y lo volteamos lo voy a echar todo lo restante del sartén por encima y lo vamos a dejar aquí por 8 minutos de 5 a 8 minutos por cada lado generalmente yo trato de verlo antes de los 8 minutos para ver si está de un lado cocido cocido y después lo volteamos vamos a tapar nuestro pescado y lo vamos a ver el resultado final de 15 a 16 minutos vamos a dejarlo ahí ya está cocinándose vamos a ver va a ser vapor no agua no aceite solamente mantequilla veremos el resultado final ya veremos vamos a ver como quedó nuestro pescado mmm delicioso y saludable sobre todo vamos a acompañarlo con arroz blanco y una ensaladita verde vamos a ver espero les guste mis videos les guste la receta le de like y comente en mis y